Música Buenos días. Antes de empezar con la presentación del proyecto, quería explicar que este mismo PDF tiene una versión en .doc y en PowerPoint también accesibles. Tiene la particularidad de que todo, o por lo menos el mensaje de lo que yo estoy diciendo, aparecerá en texto en las diferentes diapositivas para que las personas sordas que no oyen, no me oyen lo que yo estoy contando, se puedan enterar a través del texto de las diapositivas. También hay un archivo de audio incorporado para que las personas con problemas de comprensión lectora o con problemas de dislexia, pues se puedan enterar del contenido de las diapositivas. A partir de ahí, viene la presentación. Marquesina es accesible es una idea nacida en Fuencarral Experimenta y se me ocurrió, tras experimentar en el día a día, precisamente con mi mujer, los problemas que tienen las personas en silla de ruedas a la hora del desplazarse en el transporte público. Sobre todo con lo de las rampas en los autobuses. A mí siempre se me ocurrió una idea muy sencilla. Costaba de… simplemente era realizar una pintura, una pintada en el suelo, dentro de la marquesina, a la altura del conductor, para que le sirviera como referencia, para saber dónde tenía que parar el autobús y que la puerta donde está la rampa que tiene que sacarla para que suban o bajen las personas en silla de ruedas, pues coincida con la zona en la que está parada la persona en silla de ruedas esperando el autobús. Tan sencillo como es. Con esta marca, precisamente, lo que hacemos es darle una referencia al conductor para que sepa… ¡Ops! ¿Una alarma? ¿Falsa alarma? ¿Evacuamos el espacio? No. ¿Evacuamos el espacio? No. Mira, esto mismo. Si fuera cierto, una persona sorda no se enteraría de la alarma. Correcto. No estarían mal unas señales luminosas para que, por lo menos, la persona sorda también se pudiera enterar. ¡Todo hemos notado! Bueno, en el mes de junio, iniciamos, hicimos una práctica, pusimos en práctica estas pintadas y las realizamos en dos paradas, dos marquesinas muy, muy frecuentadas. Por muchos autobuses y por personas en silla de ruedas. ¿Por qué? Pues porque estaban en las cercanías de edificios públicos al que tenían que acudir sí o sí. Uno era la Junta Municipal de Fuencarral y el otro, el Hospital de la Paz. Sitios importantes. El resultado, cuando hicimos las pintadas, no fue el esperado, pero por cosas técnicas, por motivos técnicos, ajenos a nosotros. Sino que la EMT resulta que tiene doce tipos de autobuses, cada uno de su padre y de su madre, con medidas distintas. Entonces, las medidas que hicimos cuando hicimos la pintada no servían para unos, pero para los otros modelos no. Lo que sí nos ha servido es para plantearles a la EMT el problema. Y que ya ellos, que tienen ingenieros y tienen eminencias, pues que se dediquen a buscar ellos la solución ideal. Esta idea ha sido galardonada dentro de Fuencarral cuando se presentó el proyecto, se presentaron junto con otros varios proyectos, pues ha tenido la suerte de ser galardonada con el premio Borbolla de este año. Y tenemos la idea de perpetuarlo en los demás años. Luego, tiene la particularidad de que por lo menos, o encima, ha sido galardonada con un premio, aunque sea honorífico. Desde luego, no económico. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos